Siguiente tema, estatus de la Convención Nacional 2015 por Salvador Maese, director del Comité de Convención Nacional. Adelante, Salvador. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, básicamente aquí les presento el logotipo de nuestra Convención 2015. Ya fue aprobado por el Comité Ejecutivo ayer en la noche. Entonces, pues ahora sí a calentar motores. Agradezco infinitamente los que levantaron la mano para ser miembros del Comité de Convención. Julio Reinel, Adriana Vignao, Alfredo Martínez y no veo a mi compañera de Yucatán, también que nos están apoyando ya con ciertas actividades en específico. Aquí la idea es trabajar en equipo, dividirnos las tareas. Y bueno, como saben, pues es mucho trabajo. Y también solicité ayer al Comité Ejecutivo que todos los directores y presidentes de asociaciones se sumen a este gran esfuerzo. Muy bien, un cambio importante en esta Convención 2015. Siguiente, por favor. Fechas. Ya no va a ser miércoles, jueves y viernes. Ahora va a ser domingo, lunes y martes. Y esto lo hacemos exclusivamente por lo siguiente. Noviembre es un mes muy complicado para realizar grandes eventos aquí en la Ciudad de México. Y número dos, tenemos el evento de Fórmula 1. Un evento que rompe récords internacionalmente y todos los hoteles en la Ciudad de México las dos primeras semanas de noviembre están bloqueados. Entonces, también, siguiendo los consejos del Comité Ejecutivo, pues la idea es hacer un uso racional, ¿verdad?, del presupuesto de esta Convención. O sea, no podemos presentar pérdidas. Al contrario, vamos a buscar a ver si podemos recuperar lo que de cierta manera ya se identificó como oportunidades para no estar financieramente con esa preocupación. Entonces, la fecha oficial del 15 al 18 de noviembre, ¿verdad?, para que vayan apuntando en sus agendas. Y ahí vemos unas ventajas, pues muy interesantes. Número uno, domingo, lunes y martes, las tarifas de los hoteles, bueno, pues bajan. ¿Verdad? Eso lo vemos, pues nosotros que viajamos constantemente, ¿no? Y número dos, creemos que todos los servicios alrededor de esto, que es el catering, los artistas, etcétera, también podemos negociar porque no están muy complicadas sus agendas. Entonces, yo creo que vamos a traer beneficios muy, muy tangibles en ese sentido. El 16 de noviembre es festivo, ¿verdad? Teníamos otra opción que era el 23 de noviembre, pero estaba muy cercano a lo que era el Thanksgiving para Estados Unidos y nos preocupaba que esa semana, pues no tuviéramos participación de extranjeros. Entonces, aquí vamos a aprovechar el puente, puede ser una convención también con un enfoque más familiar también. Vamos a poner mucha atención en una agenda para los acompañantes, para las familias, ¿por qué no? Julio Reinel, bueno, pues ya está organizando el golf, ¿verdad? Entonces, pues vamos a recuperar un poco esas actividades de las cuales ya estamos acostumbrados para tener una excelente convención este año. Estamos trabajando ya en la agenda también, creo que la agenda de la convención 2014, en la parte de los temas torales, pues estaba muy bien planeada, salió muy bien. También dentro de las encuestas todo el mundo lo reconoció. Entonces, vamos a seguir con ese enfoque de tener unos cuatro keynote speakers con temas de gran importancia y trabajar pues los talleres o los foros con las dependencias de gobierno como sucedió el año pasado. Entonces, por esa parte, pues no hay que empezar a buscar el hilo negro, ya lo sabemos. Y bueno, hotel sede, muy importante, todo el mundo lo cuestionó en la encuesta, ¿verdad? Queremos un cambio, queremos regresar a Polanco, queremos mejor servicio. Siguiente. Y el hotel sede, pues es el grupo presidente, el hotel presidente Chapultepec, que creo que todos ustedes ya conocen. Tenemos ahorita una tarifa muy preferencial, saliendo de esta reunión tengo una comida con el director general, Adriana Vignado me va a acompañar, Griselda de Oficina Index también, para empezar a ver los detalles del contrato. ¿Verdad? Ahorita esa fecha, tentativamente tenemos reservados ya 500 habitaciones. Entonces, creo que es un buen número para empezar. Vamos a regresar también al esquema de pronto pago, ¿verdad? Vamos a lanzar ya ahora sí toda la plataforma de comunicación para el convencionista, para los patrocinadores, para la gente que quiere comprar un stand y eso va a suceder en el mes de abril. Entonces, vamos a tener tiempo suficiente para que la gente se vaya registrando con tiempo. Siguiente, por favor. Y bueno, pues son algunas filminas que les traigo de las bondades del Hotel Presidente Intercontinental. Siguiente. Todos sabemos dónde está ubicado. La siguiente infraestructura, algo súper importantísimo. Como sabemos, pues hay muchos hoteles nuevos en la Ciudad de México. Entonces, todo mundo, sobre todo los que tienen muchos años, pues están reinventando, están haciendo inversiones importantes. El Hotel Presidente acaba de terminar la remodelación de sus 700 habitaciones. Están muy, muy bien y es el día de hoy Adriana y yo, pues queremos ser testigos de eso. Y bueno, pues tiene, pues ahora sí, servicios de cinco estrellas, ¿no? Siguiente. Espacios para hacer conferencias, juntas. Siguiente. Gimnasios. Siguiente. Tiene un spa muy interesante también, todos los servicios que ya conocemos. Siguiente. Siguiente. Pues ahí para los acompañantes, ahí nos detenemos un poco. Este es ya el nuevo concepto de la habitación del Hotel Presidente Intercontinental. Hicieron una inversión de casi 30 millones de dólares, entonces pues como ven, de muy, muy, muy buen nivel. Siguiente. Y bueno, estas son las suites. Algunos de ustedes les gusta quedarse en una suite, entonces también pues vamos a tener ese tipo de habitación. Grupos de eventos. Tienen 13 salones, los cuales, bueno, se adecúan para incluso tener un evento con capacidad de hasta 2 mil personas. Entonces cumple totalmente con nuestras expectativas. Y los salones también en estos meses se están remodelando. Ahorita ya cambiaron un poco lo que son las paredes, techos, iluminación, edición. Falta todavía las alfombras y esas cosas, ¿no? Pero pues la verdad estamos bien contentos. Este es ya una vista. Las fotografías de las dos de arriba son los salones pequeños que ya están totalmente adecuados con la nueva imagen de Hotel Presidente. Y aquí como ven pues todavía falta terminar los salones más grandes. Y bueno, también algo muy importante, ¿no? La calidad de los servicios, los restaurantes, los bares, pues todo es muy importante, ¿verdad? Sabemos que hay un restaurante ahí muy famoso que abre hasta las 24 horas, así que los que trabajamos muy tarde, pues tenemos oportunidad de cenar todavía. Siguiente. Y ahí está, ¿no? Toda la infraestructura. De pan, un restaurante chino nuevo. Siguiente. Y este es un restaurante nuevo que acaban de abrir este año y es donde vamos a tener la oportunidad de hoy comer. Este, se llama Chapulín y por ahí pues ya me dijeron que también está muy rico, muy sabroso. Adelante. Los servicios de buffet, los bares, los lobbies. Y bueno, entramos a la parte muy, muy importante. Esta es a la parte de los patrocinios. Este, hemos tenido la fortuna de ya hacer contacto con algunos de ellos que nos han acompañado en algunos otros años. Están muy interesados de regresar nuevamente como patrocinadores oficiales. Y básicamente estamos respetando los precios del año pasado. ¿Verdad? Son dólares, así que por ahí pues no va a haber ningún problema. Este, y bueno, estamos concentrando en el diamante ahorita, ¿no? Para sobre todo, para cuando lancemos los kits de medios, ¿verdad? Este, y ya la parte de la página y todo, pues ya venga implícito quiénes son los que nos van a apoyar en grande. Pero aquí vamos a hacer una, una fusión también para aquellos patrocinadores diamantes, este, levanten la mano, les vamos a dar también un espacio y una participación en la expo que vamos a tener en junio en Guadalajara. Entonces, pues ahora sí es un boleto dos por uno, ¿no? Participas en la convención, pero también puedes estar en Guadalajara. Espero que eso sea muy atractivo para todos ellos. Y como ven, algo muy importante, palabras en la plenaria, se incluye en estos dos niveles. Entonces, este, pues ese es el paquete que tenemos y, este, ¿tenemos otra? Es todo. Bueno, y lo más importante, este, también ayer presenté al Comité Ejecutivo, regresar al esquema de beneficios, de comisiones a las mismas asociaciones. Eso lo manejamos en años anteriores y creo que funcionó muy bien. Y la idea es, pues, regresar un poquito el esfuerzo donde cada asociación genere para este evento y, bueno, pues regresen algunos recursos para que se puedan capitalizar también. Entonces, cada patrocinio que ustedes vendan, cada convencionista nuevo, no el recurrente, no el que ya conocemos, ¿verdad? Sino nuevos que entren, también va a haber un, un, este, una comisión. Esas tablas se las vamos a hacer llegar por parte del tesorero en las próximas semanas, para que ustedes conozcan las reglas del juego. Y también algo muy importante, este, y creo que es el músculo de, de realmente la experiencia de organizar las convenciones internamente, pues es la propia oficina índex aquí en la Ciudad de México. ¿Verdad? La verdad, todos mis respetos para el equipo como Claudia, Gris, Alma, este, todo el equipo, la verdad, han participado en años anteriores y lo han hecho muy bien y eso es lo que a mí me da mucha confianza de que, este, este año, pues también nos puede ir muy bien. Así que, pues, enhorabuena y muchas gracias por la confianza y espero que les podamos cumplir sus expectativas.